Hola, mundo. Tenemos muchas nuevas personas ahora en nuestro canal. Eso significa que tengo que asegurarme que todos conocen y recuerdan mi nombre. Mi nombre es Genia, ¿ok? Y este es mi caballo. Hoy les hablaremos sobre algunas muy extrañas, pero comunes palabras rusas y expresiones. Ya saben lo que significa na y tam. Bueno, nosotros también decimos tak. En Ucrania y Polonia, tak significa si. Pero no aprenderemos estos lenguajes hoy. ¿Es posible que veas un ruso quien está ocupado trabajando en algo? Entonces, repentinamente, él o ella dicen tak. 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 ¿Qué es tak? Tak es traducido literalmente como así o de esta manera. Stele tak. Hazlo de esta manera. Tak brosta. Tan simple. Pero a veces nosotros decimos esto cuando estamos en medio de algo importante. Y cuando estamos en un camino correcto para terminar algo. Por tak queremos decir, hice esta parte correctamente, pero aquí falta mucho por hacer. Tak. Tak ahorra muchas palabras. Tak. Continuemos. Pero se ahorra mucho más palabras cuando adicionas to a esto. To se pronuncia como ta. Espero hacer un video sobre esto un día. Sobre la pronunciación. No es una frase muy común, pero es importante que conozcas su significado. Si yo tuviera que traducir takto con muchas palabras, yo diría que takto significa... Esta es la manera en que se hace. Me alegro que hayas aprendido la lección. Takta. Bueno, contin... Caballo, no pongas tu comida aquí. Yo no quiero que caiga accidentalmente en el piso. ¿Entendiste? Takta. Otra extraña palabra es no. No. No fue originalmente usada para hacer que los caballos corrieran rápido. Pero no fue usada para pararlos. No, caballo, no. No, caballo, no. Pobres caballos rusos. Pero hoy no es usada cuando estamos esperando una acción de alguien. Debes ver esto cuando alguien interrumpe una historia interesante y aquellos quienes estaban escuchándola le dicen... No. No. O cuando esperas algo. No. No. O cuando caballo me dice... Ok. No. En otras palabras, no significa... Y entonces... Continúa. No es una expectativa. Esta palabra es también entendida en Israel. La siguiente expresión es... Uhti. Uhti. Es el ruso... Wow. Wow. Uhti. Muy fácil. Cuando estamos disgustados por algo, en lugar de... E... O guacala. O guacala. Decimos... Fu. Caballo. Y cuando nos lastimamos, decimos... Ay. O hoy. Ay. Es una expresión de tristeza o admiración. Es usada cuando la gente se lamenta de algo. O cuando tu mente está llena de pensamientos o recuerdos tristes. O... 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 Ojojojojojo. Es lo mismo. Nosotros tenemos muchas formas de decir no en buceán. En lugar de ñat, puedes decir ña. Pero esta es más usada con los amigos. Si eres demasiado perisoso para terminar una palabra, puedes decir ña. ña. Hay otra manera de decir no, pero es cercano a... No hay manera o... No hay manera de hacerlo. Alguien te pide... No sé. Dinero. Le puedes decir nietoski. O... No ush niet. La parte ush es muy extraña. Esta tiene muchos significados. Literalmente se traduce como culebra de collar. Pero nosotros la usamos en nuestras expresiones diarias. Y no tiene nada que ver con las culebras. Por ejemplo, nosotros tenemos una famosa expresión. Ush samush nifterpios. Lo que significa... ¿Quiero casarme pronto? Padajdi. Espera. Ti padajdi. Tu espera. Ti ush padajdi. Hazme un favor y espera. De lo que yo he aprendido, ush es una versión corta de ushé, lo cual significa ya está. Pero nosotros no usamos ushé de la forma que usamos ush. Y ni siquiera sé cómo traducirlo. Hay otra forma de decir da. En lugar de da puedes decir haga. Haga. ¡Opla! Usado para ser empleado como un grito antes de saltar. O como el final de una acción física que demanda fuerza. O como la americana. ¡Tada! ¡Opla! Terminaste una acción importante. Hay también una manera de decir ups en ruso. Esto es hoy. Opa. O Opa. O Opa en ki. Pero Opa en ki es más una palabra sorpresa. Es también usada cuando alguien es cachado. O cuando encontraste a alguien haciendo cosas malas. Opa en ki. Nosotros tenemos más expresiones extrañas. Pero me temo que no tenemos mucho tiempo. Como siempre. Estoy intentando hacer videos cortos. Nos vemos en la segunda parte. He subido dos videos. Uno de ellos fue solicitado por algunas personas. Es acerca de Genia y Caballo Bloopers. O la forma en que hago mis videos. Pero es un poco aburrido. Y otro es para los ganadores del juego de adivinanzas. Prometí responder las preguntas más frecuentes sobre mi vida personal. Y dejar las respuestas en el video llamado El Fin. Ah y también muchas gracias a Marcos. Por enviarme su video. Le mando muchos saludos. Y hasta pronto. Mundo. ¡Gracias por ver el video! e Gracias por ver el video.